El mal paso de la América en el clausura 2022 se agudiza con cada jornada. El entrenador argentino ha perdido el rumbo del equipo y los resultados han hecho que la propia afición a su crema pida su cabeza, por lo que analizamos los puntos en los que ha fallado el entrenador. No sabe jugar liguillas. Santiago Solari ya tiene un año en México. En ese tiempo ha disputado dos liguillas, siendo eliminado a la primera de cambio, la más reciente ante Pumas tras un cuestionable planteamiento. La salida de Sebastián Córdoba Sebastián Córdoba vivía un idilio con el América. Por su juventud, se pensaba que las águilas tendrían creativo para rato, pero durante el segundo semestre del 2021, la relación entre Sebastián y Santiago se rompió. El argentino prefería a otros jugadores y poco a poco relevo al mexicano a un segundo plano hasta el grado de traspasarlo. No encuentra una alineación ideal. Entre la defensa que perdió solidez y la falta de gol, Santiago Solari no ha podido encontrar una alineación ideal, un cuadro base con el que pueda comenzar a dar pasos seguros en el torneo. De hecho, el único jugador que ha repetido en los seis partidos es Guillermo Ochoa. Los refuerzos siguen sin acoplarse. Santiago Solari ha pedido diversos refuerzos. Varios no han podido llegar y los que sí, además de llegar tarde, no se han podido acoplar al equipo. ¿Qué pasó con Jonathan Dos Santos? ¿Diego Valdés mostrará el nivel que tuvo en Santos? ¿Juan Otero es un jugador para el América? Solo el tiempo responderá a estas incógnitas. No olvides dejarnos tu comentario y recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com. Gracias por ver el video.